¡Suscríbete al canal! Felicitaciones para comenzar, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que conociendo muy bien el rubro y viendo a su vez que siempre estamos metidos con el hogar, estamos ya hace 70 años, y tres generaciones, estamos siempre viendo a ver qué es lo que se puede ver, se puede trabajar para que lo que es el negocio crezca. ¿Cómo surge puntualmente lo de las telas? Si bien se desprende del hogar, y además por cómo lo encargaron, porque veo que están apuntando fuertemente a lo que tiene que ver con tapicería y blanquería, ¿cómo nace esta iniciativa? Sí, fue la familia, como esto es un negocio familiar, se fue creciendo la familia y decimos, bueno, vamos a ver qué hacemos para repartir, para poder seguir trabajando en... Viste que siempre por ahí lo que tiene que... le ha pasado a mucha gente de que tiene un emprendimiento familiar y la familia se tiene que ir desprendiendo porque... No da para todo. No da para todo. Es verdad. Entonces, siempre hemos dado vuelta al negocio desde que arrancó mi abuelo teniendo fábrica acá en esta misma dirección, desde el año 52, 53, ya hace una pila, hasta ahora que estamos viendo, ver cómo nos va a ir con esto. Esto que decís, Juan Pablo, es fundamental y creo que es clave para quienes nos están mirando del otro lado y tal vez se están comenzando, ¿no? Sí, sí. Venimos de también celebrar un aniversario de un emprendimiento local que cumple recién 5 años, que es muy chiquito, pero hablábamos precisamente de cuáles son esos pasitos chiquitos que te permiten ir avanzando. En este caso, tener en cuenta que la familia va creciendo, van creciendo las bocas que hay que alimentar, también tiene que crecer acorde al emprendimiento. Sí, sí. Eso era directamente ver qué se podía hacer, qué se podía sumar y seguir con el ramo de que a su vez el hogar, tenemos la molería en el otro negocio, la juguetería, hemos tenido otros rubros que los hemos ido dejando. Y ahora, bueno, incorporamos esto que sabemos que siempre tratamos de tener muy buen precio y ser competitivos también con internet, con todas las nuevas tecnologías que hay. Y, bueno, y arriesgándonos. Bien. Eso no es dato menor tampoco, en un contexto en el que son pocas las personas que se animan a levantar una parciana, ¿no? Con lo que eso implica. ¿Cómo se charló esa decisión, también el contexto, la situación? ¿Dijeron vamos para adelante igual? Hubo muchas ideas y de las ideas que había, como estamos hoy, que muchas entregas de cosas no hay, iba a ser muy difícil conseguir mercadería para el negocio que tenemos. Sí. Y mismo la situación que está, este rubro, hay parte que es nacional, otra parte que es importada, pero la nacional también depende de lo importado. Claro. Y, entonces, bueno, por ahí está, podés tener algo hecho ya de la fábrica, pero le falta ese poquitito que es de otro lado y también está... En la misma, digamos. Nos pasa con la juguetería, con la moldería. Por ahí las fábricas nacionales han tenido un boom grande este último tiempo, porque el crecimiento es fuerte, porque hoy la gente lo que quiere es estar bien en la casa, que es más o menos lo único que le queda. Así, no sé si es lo que le queda, pero... Sí, la pandemia nos llevó a repensar los hogares como espacios en los que estamos a salvo, de alguna manera. Eso sí. Y, bueno, y estar un poquito más cómodos y, bueno, también se ha dado de que sea esto que Internet mismo ha abierto mucha cantidad de... Emprendimientos. De emprendimientos que... Y esto de recuperar lo viejo, ¿no? Que veníamos por ahí de una etapa de sobreconsumo, de decir, bueno, compro nuevo, tiro, descarto, y ahora un poco porque la crisis nos lleva a eso y un poco porque hay como más conciencia del cuidado del medio ambiente y demás, estamos en una etapa en la que la gente apunta a recuperar los objetos, los muebles, las cortinas, digamos, y en ese sentido, bueno, estos productos vienen muy... Sí, autamos más a lo que es la parte de cortinería y tapicería y, bueno, con las clientas y con el plantel que tengo acá al lado de la señora. Ahora lo vamos a ir mencionando. Entre ellos vamos viendo qué es lo que falta. El negocio nuestro, por ahí, como es más puntual a vender en cantidad porque conseguimos buen precio en cantidad, por ahí vienen y te dicen que precisan en alguna cosita de esto, alguna cosita de otra, que por ahí lo vamos a ir seguiendo incorporando hacia adelante, que es la parte que nos falta. Bien. Por eso ahora más o menos por ahí preguntan, mismo con muchas conocidas que la conocen a ella, de que... Ahí lo vamos a decir, lo vamos a decir, porque este es un emprendimiento familiar, vos estás acá dando la cara y, por supuesto, para que algo, para que un comercio y una propuesta como esta surja, tiene que haber una intención, una voluntad y una inversión, pero después es importante la gente que ponemos a cargo. Y en eso estuvieron muy astutos, porque buscaron experiencia. Vos no sé cuánto pudiste estudiar en este tiempo de telas, pero te trajiste a alguien que sabe un montón. A varios. Saben, bastante, sabemos, tenemos todo el plantel ya... Bien, vamos a nombrarlas, aunque algunas no quieren salir, después voy a hablar con la que va a dar la cara. Tenemos a... de aquel lado está Milagros. Bien, ahora van a salir. Jacqueline, que, bueno, también viene de rubro y, bueno, la que es, digamos, la que conoce todo el rubro. La jefa. La jefa de todo. Ella habla, el resto obedece, ¿no? Sí, sí, es así. Mabel, que del otro lado, ahora cuando aparezca en cámara, muchas personas van a decir Mabel, ¿no? ¿Cómo estás, Mabel? Bien, contenta con el lugar, contenta con la familia Montesino, porque, sinceramente, me han recibido muy bien. Me tienen mimada acá, no quieren que hagan... levante peso, no quieren que haga nada, que atienda nomás. Pero, bueno, sí, es verdad, yo estuve 35 años en otra cedería y, sí, conozco mucho, pero hay algunos rubros que ellos tienen, goma espuma, eso no era mi fuerte, pero lo tenemos a Jacqueline. A Jacqueline, que se complementa, digamos. Sí, ella sabe mucho de telas también, la que tiene que aprender un poquito es Milagro. ¿Cómo viene hasta ahora, en esta semana? La tenemos de cajera todavía, pero ya la vamos a poner a cortar y los chicos redivinos están aprendiendo bien. Yo vine un tiempito nomás como para darles una mano y, bueno, estoy... ¿Vos estás como formadora, digamos? Ayudando. Yo vine un tiempo, acá me dicen que no me van a dejar ir, pero en realidad... No, no, yo estoy jubilada y, bueno, vengo a darles una mano para no sé cuánto tiempo, pero... Contame cómo llega para vos en lo personal esta propuesta y esta oportunidad, después de lo que debe haber significado soltar ese espacio que habitaste durante tantos años, ¿no? Que estamos hablando de Don León. Sí, de la cedería Don León. Lo que pasa que, bueno, yo empecé... Se cerró Don León antes de la pandemia, en el 2019. Entonces, yo empecé la pandemia en diciembre del 2019. Y, bueno, y después estuve en mi casa cosiendo, haciendo cositas, hasta que un día me propusieron... Yo estaba en el otro lado que estaba liquidando todo y me llegó un llamado, una noche, que es milagro, y me dice, mis patrones te quieren ver. Bien. ¿Qué hice, dijiste vos? No, no, le digo, pero ¿para qué? Dice, por trabajo. Bueno, entonces vine, hablé con ellos, hablé con el papá de Pablo, y, bueno, me dijeron, te queremos acá, pero después me enteré bien que el que anduvo atrás mío mucho fue Pablo. Bien, él te estaba ahí. Me buscaba. Me tenía vigilada. Sí, sí. ¿O trabajo de inteligencia acá? No, lo que pasa es que ellos, está bien, entraron en un rubro, para que no entiendan mucho, pero yo no ando... Porque no hay que saber de todo, sino tener el número de los que saben, eso es fundamental. Claro. Así que, bueno, acá de a poquito le vamos ayudando y que vayan aprendiendo a cortar todo, y, bueno, veo hasta cuándo puedo yo, porque el cuerpo... Bien, va pidiendo descanso. Pero igual, a mí me gusta estar acá, mi problema puede ser los horarios, ir y venir, ir y venir, pero acá adentro la pasás re bien. Bien, me llevan mate, me traen alfajorcito... Se tienen como la raíz. Sí, sí, sí. Y contame si en estos días ya te has cruzado con clientas, con clientes que entran y se sorprenden de verte acá, que se alegran también y que conoces, me imagino, de... No, 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 yo fui diciendo, a boca a boca, fui diciendo que me venía acá. Y entonces, de a poquito, se van viniendo y se van encontrando y ellos se quedan sorprendidos de la gente que me conoce. Claro. Porque a mí me conoce también mucha gente de la zona, porque el comercio anterior y venía mucha gente de la zona. Te digo más, antes de ayer vi un comentario en el Facebook de cerca de Bahía Blanca, que ponen que yo estoy acá, que vengan y ya dicen... Bueno, tenemos del otro lado gente que nos está mirando desde Bahía Blanca hasta Benito Juárez, así que ahí se están enterando en este momento, que sepan que te van a encontrar acá. Sí, ya saben que yo de a poquito, viste, voy largando en el Facebook, estoy acá y de a poquito están viniendo. Lo que pasa es que, bueno, tienen que venir a Tres Arroyos y a comprar, pero la gente de acá ha venido mucha ya. Bueno, como en todos los rubros la atención es fundamental, pero en este rubro particularmente el asesoramiento es primordial, ¿no? Porque a la hora de llevarse una tela, sobre todo cuando viene gente, como dice Juan Pablo, a hacer grandes inversiones y demás, es importante que el cliente confíe en quien le está vendiendo el producto. Que el cliente se vaya conforme con lo que vos das. De ya que acá faltan algunos rubros todavía, porque ellos de a poquito están entrando, pero yo creo, no creo durar un año, vamos a ver. Pero yo creo de acá a una... No es la cosa que venga de tres años y todavía... De acá a un año va a haber muchos artículos porque estamos anotando todo lo que falta. Y bueno, los importadores no le están entregando mercadería también, entonces como que están medios ahí. Pero tenemos mucha mercadería y acá lo vamos a estar esperando. ¿Cómo ves vos que conocés tanto el rubro? ¿Sentís que ha evolucionado a lo largo de los años? Sí, porque la gente... Antes viajaba a Buenos Aires y compraba todo en Buenos Aires o compraba por internet. Pero estos chicos tienen muy buen precio, muy buen precio en las cuerinas, en las telas de tapicería, muy buen precio. Y a mí me parece que no es necesario viajar. Muy bien, muy bien. Bueno, Juan Pablo, te hicieron muy buena propaganda. Muy bien. Bueno, estás bien apalancado por lo visto y esto también... ¿Y cómo vas vos con el rubro? ¿Cómo vas asimilando el rubro? Bien, bien, la verdad que sí. Yo estaba en la parte... Nací entre muebles, nací entre colchones. Claro. También más o menos un poco con el tema de los sillones allá, las sillas y todas esas cosas. Un poquito de esto se está empezando a ver más. Y uno cuando viaja a las ferias de diseño, hoy se orienta mucho más a los colores, a las telas sublimadas estas que son nuevas que vienen ahora. Y el mueble clásico como que está desapareciendo o volviendo a algunas telas que se usaban antes, alpilleras o algunas otras cosas así. Igual que las cortinas también tienen... Hay cortinas clásicas y otro tipo de cortinas que son mucho más... Sí, totalmente. Bien, de diseño, digamos. Y después, bueno, lo que tenemos acá, como te había dicho, era el precio de distribuidor. Bien. Tratamos de conseguir todo en origen para no tener que... Viste que... Sí, sí. Donde uno va a un lado y queda caro, ya como que no vuelve. No vuelves. Totalmente, totalmente. Y sin intermediarios, digamos, comprando... Sin intermediarios y asesorados por gente que nos dio una mano grande, los mismos proveedores. Bien. Que era lo que estaba saliendo, cosa de que ellos también podían vender y... Claro, es una cadena. Es una cadena. Por supuesto. Y comenzaron con esto, pero tienen pensado incorporar otro rubro, digamos, dentro de las telas, cedería y demás. Y eso también nos está faltando por la falta de entrega. Claro. Están en... Lo que es cedería, eso está entregando 60, 70 días. Bien. Y cuando nos... En ese momento, por ejemplo, nos habían dicho, bueno, más cerca de cuando inaugure, ya lo vas a tener. Bien. Pero ahora, bueno, nos atrasó un poquito. Bien. Bueno, pero estamos en marcha. Sí. Es la importancia, ¿no? Trabajan con horario cortado. Con horario cortado de 9 a 12 y media y de 3 y media a 8. Bien. Y los sábados de 9 a 13. Así las dejamos descansar a la tarde. Sí, porque si no se te va. ¿Vos decís que dura un año o queda...? Yo creo que va a durar más. Otros 35, tal vez. Oh, después me van a ver a mí como Don León, así viejito, viste, todo medio arrugado. Voy a estar yo ahí. Y alguna de ellas va a ser la nueva Mabel. La nueva Mabel. Sí, ¿por qué no? De eso se trata la vida, ¿no? Ojalá. Ojalá que ellos tengan esa suerte. Porque 103 años en la casa esa, ¿eh? ¿103? 103. Terminó con 103. Así que bueno. Me faltan 33. Yo no quiero el día del local. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Éxitos y felicitaciones. Sobre todo por apostar. Por apostar al crecimiento, por apostar al comercio y por apostar también a dar nuevas fuentes de trabajo que no es dato menor. Sí, esto se optó porque hoy también los otros rurros que tenemos son bienes de consumo, de final. Y es decisión por ahí de la gente también, compro, no compro, puedo esperar dos años a comprarlo o el tiempo que sea. Pero acá también, si es como das trabajo a que otra gente pueda comprar y no tener que andar molestándose de ir hasta... A viajar, ¿no? O pedir por internet que también hay... Que no es lo mismo. También hay problemas por internet porque uno entrega y a su vez por ahí compra uno confiado y no te viene nada o te viene otra cosa. La tele hay que verla. Sí, sí. Muy bien. En eso sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, no, le agradezco mucho a ustedes. Gracias por la nota. Y gracias, Mabel. Felicitaciones. Y ojalá que sean mucho más que un año lo que te duela. Bueno, esperemos. Vamos a ver que si puedo, me quedo. Bien. Yo creo que te vas a entusiasmar. Sí, no, no. Yo estoy entusiasmada. El problema es... El cuerpo. El cuerpo sí me aguanta. Vamos a ver. Muy bien. Pero bueno. Veremos. Por ahora les dejamos este hermoso nuevo comienzo en la ciudad. Punto Telas. Bueno, un espacio que además de ofrecerles... El mejor precio, calidad y asesoramiento con experiencia asegurada tiene muy buena energía. Así que si todavía no lo conocieron, los invito a que se acerquen.